Mala amante, quiere robarte, dale tu corazón, no digas que no, quiere encontrarte, va a ganarte, dale tu corazón, no digas que no. Mala amante, quiere robarte, dale tu corazón, no digas que no, quiere encontrarte, va a ganarte, dale tu corazón, no digas que no. Mala amante, quiere robarte, dale tu corazón, no digas que no, quiere encontrarte, va a ganarte, dale tu corazón, no digas que no, quiere encontrarte, va a ganarte, dale tu corazón, no digas que no. Mala amante, quiere robarte, dale tu corazón, no digas que no, quiere encontrarte, va a ganarte, dale tu corazón, no digas que no. Mala amante, quiere robarte, dale tu corazón, no digas que no. Mala amante, quiere robarte, dale tu corazón, no digas que no.